Diego Armando Maradona Vamos a Argentina, vamos a Messi Champion, ahora Messi, Ankara Messi Argentina, salam No había lugar manzana, que no, miren donde ni haciéndolo el chofer Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Estamos en Kazan Si, una vez más nos encontramos en la capital de la república de Tatarstán La verdad que me quedé enamorado de esta ciudad Y dije, tengo que regresar La otra vez estuve en un congreso así, empilchado, de traje, todo Y ahora vine de civil, de topo Así que los invito a recorrer una vez más, pero esta vez así De modo vlog, de modo relax La capital de esta república de la federación rusa Y nos encontramos en una de sus calles principales La peatonal de Kazan Que es la calle Baumann Y la calle se llama Baumann por Nicolai Baumann Que fue un revolucionario de finales del 1800 Y que terminó siendo asesinado en las revueltas de 1905 Aquellas que pogonearon a la revolución de octubre del 17 Y que a posteriori crearon la Unión Soviética Ahí los nenes están... ¿Fotos? Sí, sí Bueno, re buena onda ahí los guachines, eh Nos encontramos hoy en un día, vamos a decir, raris ¿Por qué? se preguntarán Porque acá normalmente tiene que estar haciendo, en invierno, ¿no? 15 grados bajo cero Hoy están haciendo 3 grados positivos ¿Y cuál es el problema de eso? Que se está derritiendo todo el hielo Y caminar es un peligro Te vas a la goma en cualquier momento Yo creo que más de 10 veces contadas que casi muerdo baldosa Y de hecho anoche una chica pobre caminando por la calle ¡Pah! se la puso Y la fui a ayudar a levantarse Y me asusté porque no reaccionaba Y digo, palmó, pero no Era como el shock de haberse caído Así que hice mi buena acción No del día, sino de la noche ¿Con qué nos vamos a encontrar en esta calle Baumann? Primero con el monumento de Fyodor Chalapín ¿Quién fue Fyodor Chalapín? Cantante lírico de principio del siglo XX Este originario acá de Kazán Así es como se escribe Kazán en ruso Ya me estoy medio adaptando a la lectura de las letras rusas Es complicado porque algunas son difíciles Yo me acuerdo que Pektopa es restaurante Entonces igual a P es una R Y así más o menos la voy ilvanando Y esta es una ciudad muy, muy histórica Tiene más de mil años Fue fundada en el 1005 Y el origen del nombre tiene como una cuestión media mística Resulta que los búlgaros del Volga Fueron aconsejados por un brujo Para que construyan una ciudad En la que puedan hervir agua Y es por eso que fundan Kazán Que quiere decir cazuela Dame algo más esotérico que esto No hay Si bien la religión mayoritaria de Rusia Es el cristianismo ortodoxo Acá en la república de Tatarstán Tienen una gran población islámica De hecho podemos decir que Kazán Es una ciudad musulmana en Rusia Y así en esos mil años de historia Pasaron una banda de civilizaciones Pueblos distintos Y así es como resulta toda esta mezcla De hecho yo digo La mayoría son musulmanes y cristianos ortodoxos Pero también hay mucha mezcla entre ellos Y hay también minorías religiosas Como los judíos que somos minoría acá Y también los católicos son una minoría religiosa No solo en la república de Tatarstán Sino también en toda la federación rusa Incluso por ejemplo La navidad acá no es el 25 de diciembre Sino que se celebra el 7 de enero Que es el día que corresponde a la navidad De la iglesia ortodoxa rusa Este edificio acá es la catedral de la epifanía Y es una iglesia ortodoxa rusa Que tiene este frente de ladrillo Pero la iglesia está Acá traspasando este arco Se puede llegar hasta acá al menos En este arco de la entrada Está cerrado todo Dicen que el campanario está buenísimo Pero bueno No sé Por qué está cerrado hoy Ahí está El huachil limpiando el techo Deshielándolo Está ahí cerrada la calle Porque se te cae un cascote de eso en la cabeza Y chao Altos semáforos tienen en Kazam No hay excusa Caché o no No vi la luz roja No, olvidate Acá se ve seguro Esta ciudad es re Córdoba Con características rusas Pero acá tienen esto que parece La Cañada Para los que no conocen Córdoba Ni Argentina La Cañada es como Un arroyo Similar a este Que cruza el centro De la ciudad de Córdoba Miren que hermoso Encontrarnos con un viejo Lada El recuerdo infaltable De la Unión Soviética Está encendido Y no hay nadie adentro Se ve que si lo apaga Chao No arranca más Y uno dice Rusia es muy seguro Al punto tal de que te dejan el auto encendido Con nadie adentro Pero ¿Quién te va a panar un Lada también? Esta es la mezquita de Nurula Acá está la información Escrita en ruso En tártaro Que es el idioma Que hablan acá también En Tatarstán Y en inglés Fue construida A mitad del siglo XIX A mitad del 1800 Y fue fundada Por un mercader Llamado Gubaidula Yunusuf Y mantiene La reminiscencia De las tradiciones Búlgaras Del Volga Están en pleno rezo No quiero molestar Así que Vamos a salir Algo bastante común acá Y que ya lo dije en el video pasado Es que se salude diciendo Salam El saludo típico ruso Es Privet También se usa Pero en esta zona Es común decir Salam Como en árabe Ahora si bien hay muchas personas Originarias de Tatarstán Que son musulmanas Acá hay mucha migración De Uzbekistán Y de Kazajstán Que son países cercanos Y que antiguamente Pertenecían todos A la misma Unión Soviética Mire esto que loco Es el Maslim Fashion Shop Un local para comprar Ropa vestimenta De mujeres musulmanas Fashion A la moda Igual por la calle No veo muchas personas Caminando Vestidas con burka Ni nada por el estilo Es como más Relajado Por momentos me siento Que he regresado Al conurbano morarense Pero no Es acá Kazajstán Después del deshielo Hay una comida Típica De Tartastán Que la van a ver Escrita por todos lados Que es Chak-chak Algo muy loco Que crean los rusos Es un museo Para todo Y estamos acá En el mismísimo Museo Del Chak-chak Que me parece Que es como un Cliché turístico Pero no importa Vamos a entrar A conocerlo Ah Privié Dobri Bueno vine al museo Del Chak-chak Pero tenés como que reservar Igual no sé Que va a ver La historia del Chak-chak Pero tiene su café Que es como Bien cliché Es como si fuera El tortón Y que está todo decorado Bien a lo ruso Con el mantelito Así de crochet El plato con florcita Es como Decime que estás en Rusia Sin decirme que estás en Rusia Acá tenemos el famoso Chak-chak Es una barbaridad Lo que voy a decir Pero es como si fuera Una masa hecha De palitos Aglutinada Dulce Mmm no Es como palito Palito así Copetín De cumpleaños Pero dulce Si más suave Como si fuera Un palito mojado Y ahí unido por Miel O algo por el estilo Este es como El tradicional Después hay uno De chocolate Pero la chica me dijo No comete el tradicional Está bueno Es un lindo Agape Acaba de llegar El beken Que es una empanada Rellena de Berenjena y huevo Que está Re contracaliente Y una masa Que es muy Esponjosa No sé si lo notan Ahí en la cámara Pero es como Muy así Hecho un pan Digamos Un pan relleno Pero con forma de empanada Y con berenjena y huevo Adentro Mmm Está espectacular Ultra caliente Chak chak El chocolate Y la empanada Esta 450 rublos Me parece un poco caro Es medio como Cliché turístico Y por eso el precio Me parece Pero bueno Preferible comprar Un chak chak En la calle En cualquier negocio Y va a salir Mucho más barato En el museo Del chak chak Me recomendaron Un lugar para conseguir Más comida Típica de Kazán Que es Tu batau Ah miren Acá el chak chak Ya está 60 rublos Menos de un dólar Acá otro plato típico Que hemos pedido Que es un kistiri En este caso De kartoshka De papa Que es como un panqueque De papa Podríamos decir Es como Como era un panqueque Relleno de puré Miren que flashero esto El restaurante Tiene un cuartito Para rizar Incluso miren esto El baño Tiene ahí Para lavarse los pies Y todas las partes Del cuerpo Tiene todos los artilugios Para hacerse El lavado previo Al resto Estoy viniendo A la estación de Kazán A comprarme Los pasajes Del transiberiano Contemplen Que hermosa Que es la estación De trenes De Kazán Y tiene un aire O no sé si es que estoy Ya un poco nostálgico A la estación De remedio De escalada Quienes son de la zona Díganme Si no se parece Así de ladrillo En este papelito Me anoté todos los horarios Y ustedes se preguntaran Topo ¿Por qué no lo compraste Directamente por internet? Como está Todo el quilombo De que Rusia Está sancionada Con los organismos De pagos internacionales No lo pude comprar Con tarjeta Así que Me estoy viniendo en persona Con todo bien detallado Como para que no haya Problema alguno Y medio que me aprendí Como se dicen en ruso Algunas cosas Básicas Como Bueno Ya alguna sabía Tipo Esto va a necesitar A la ciudad A la calle A la calle A la segunda A la calle Hola 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 ¿Tipo Anglico Espanol? No 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 Talaño 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 Hola Hola Yo quiero comprar un billet Y Yo No 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 Oh Dios Talaño Talaño Después de una tremenda burocracia de pasar por tres cajas distintas Acabo de comprar el pasaje al tren transiberiano Acá adentro está mi sueño, mi felicidad Este majestuoso edificio que tenemos atrás es el Palacio de la Agricultura Como si fuera el Ministerio de Agricultura de Tatarstán Que tiene ahí como el dibujo de un árbol en su puerta Y ustedes se preguntarán por qué semejante edificio para el Ministerio de Agricultura Bueno, porque ellos dicen, somos una república agraria, tenemos que tener semejante ministerio Y estos edificios que ven acá, que tienen un estilo así de la nobleza No son tan antiguos como parecen, de hecho ni siquiera son antiguos Los construyeron en el 2005 respetando el estilo arquitectónico aristocrático Y el año de la construcción fue emblemático porque precisamente fue cuando Kazán cumplió los mil años Me encanta que acá todos los pueblos, todas las ciudades tienen su feria Y acá voy a venir a comprarme ropa Todo para el invierno, no se traigan ropa de invierno Acá comprá y no hay problema Estoy comprando acá los zapatos Que le dije, si no son buenos para el frío, lo vamos a venir a buscar acá al amigo Bueno, he comprado la ropa para el frío extremo Que también, si verán capítulo donde estoy en Yakutska, acá me compré la ropa Todo lo compré en Kazán, el ticket para el transiberiano, la ropa para Yakutska Me vine acá a tomar un café con baklava en este bar Y los tengo a todos, me preguntan ¿De dónde son? Argentina, Argentina campeón Y ahí, pa' charla, pa' charla, pa' charla ¿Para anglíes que понимás? ¿Para anglíes que? ¿Españense? Españense, no es españense, esbezque Salam Argentina Salam, salam Kazán No, miren que bueno que está este lugar para venir a comer Ahí como si estuvieras en el piso Pero subido en una tarima Y yo nada más vine a tomar un cafecito Tengo que venir a cenar acá, loco Alta feria, es gigante, más grande de lo que pensaba Cada ciudad tiene su feria a la salada Y eso es lo más maravilloso de todo Ya estamos en nuestros últimos minutos en Kazán Valija lista para irnos por tomarnos el subte Por primera vez voy a conocer en este momento el subte de Kazán Lo van a conocer ahí, ustedes conmigo también Y de ahí vamos a combinar con un colectivo para ir al aeropuerto Hay un tren que va al aeropuerto Pero tiene una frecuencia bastante mala, qué sé yo No sé si porque hoy es domingo a la noche o no sé, la verdad Pero tiene como una frecuencia cada una hora y media Y si lo pierdo, chau Me quedé sin transporte y tendría que irme hasta otro lado Para tomarme este colectivo Así que bueno, no, vamos a lo seguro El 197 que llegamos tomándonos el subte El coche nada en particular Parece los viejos de la línea C de Buenos Aires Lo que sí, las estaciones como en todo Rusia están tremendas Boludo, miren lo que es el colectivo al aeropuerto Y soy el único que está parado No hay más asientos No había lugar manzana que no Miren dónde me iba haciendo, a lo del chofer Ahí que está tomando un cafecito Las cosas acá Y vista, al paisaje nevado ¿Quién te ha visto y quién te ve de topo, eh? Bueno gente, ya diste el avión A punto de partir hacia un nuevo destino Me despido de este capítulo de Un Topo por el Mundo Y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!